Bueno, pues hoy tenemos para ustedes una entrevista sumamente importante, sobre todo para padres de familia que tienen hijos pequeños y van a las escuelas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues el municipio de Zapopan tiene un programa que ya se implementó en torno a la entrega de carnets de identificación de todos los menores que están cursando las escuelas. Por cualquier circunstancia que se pudiera presentar, pues se necesita una identificación que pueda tener todo el panorama, digamos, el perfil de cada uno de los alumnos que pudiera tener algún incidente. Está con nosotros la regidora por el Movimiento Ciudadano Partido de Zapopan, ella es Sandra Vizcaíno Mesa, quien ya alguna vez nos hizo este anuncio de lo que se llevó a cabo y que ahora ya se consolidó. Regidora, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias, Miguel Ángel. Buen día. Regidora, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues ya se logró esto de la entrega de los carnets para los niños que están en la educación. Así es, Miguel Ángel. La semana pasada ya arrancamos con la primera entrega en presencia del presidente municipal Juan José Frangé en la Escuela Margarito Ramírez, en donde entregamos a los papás este carnet de identidad. ¿Qué buscamos con este carnet? La verdad es cambiar un poco el esquema de la mentalidad. Nosotros como papás no tenemos siempre la información de nuestros hijos a la mano, ordenada, estructurada. A veces tenemos un accidente y no sabemos qué tipo de sangre es o no sabemos el tipo de señas particulares, por ejemplo. Les platico que cuando arrancamos con la entrega en esta escuela hicimos un ejercicio de 10 papás con 10 hijos, haciéndola el llenado de la información y los papás volteaban a ver a sus hijos y a preguntar, ¿qué color de ojos tienes? A ver, ¿cuáles son tus señas? Y les buscaban los lunares, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no las tenemos como frescas en la cabeza. Cuando tenemos un incidente, un accidente, una desaparición, un robo, un extravío, el tener esta información a la mano y no entre la angustia y todo esto, no tenemos la claridad a lo mejor en el momento, nos facilita las cosas y a las autoridades correspondientes también. Claro. Y nos mostraba usted una ficha, ¿no? De lo que es el registro. Y es sumamente interesante porque digo a reserva de los nombres, apellido paterno, materno, etcétera, color de cabello, color de ojos, enfermedades o posibles alergias. Señas particulares, ya sean cicatrices, lentes, marcas, la edad, la estatura, el peso, el tipo de sangre y, bueno, pues, por lo que vemos es una cartilla de identificación muy completa que, bueno, pues, puede revelar toda la información necesaria de un menor. Así es. Y de esta forma, la invitación es, para nosotros es importante, los niños y las niñas en Zapopan es nuestro eje central en políticas públicas. Sin embargo, es importante que toda la familia lo tenga. Es, a veces los abuelitos se nos salen y la memoria ya no es la misma y entonces se nos extravían. Y tener la información de nuestros seres queridos es importante y nos puede facilitar y cambiar la historia. Claro. Es decir, que esto se va a seguir aplicando con otros sectores también de la sociedad. En realidad, nuestro foco es la niñez. Estamos, tenemos una matrícula en Zapopan alrededor de 195 mil alumnos preescolar, primaria y secundaria, y en escuelas públicas nosotros vamos a hacer llegar el carnet. Sin embargo, va a estar en la página de Zapopan, zapopangobierno.mx. Ahí la pueden localizar y bajar, imprimir y hacer el llenado del propio documento. ¿Esto quiere decir, regidora, que quien quiera puede acceder a esta página y llevar a cabo el registro del carnet? Sí, y hago una aclaración. No es un registro. El carnet es un documento que se queda en propiedad de los padres o tutores o de la propia familia para conservarlo porque cuenta con información confidencial. Huellas digitales, la extracción de un cabello con raíz para ADN, este tipo de cosas, solamente las puede conservar sus padres o tutores. Incluso para estudiantes universitarios, personas de la tercera edad, personas que vayan a salir de viajes de suma utilidad porque se queda la familia con este registro y así en cualquier eventualidad pueden hacer uso de él, que como usted dice, pues es de vital importancia en una emergencia. Correcto. Además hago mucho el símil con los seguros, ¿no? Uno compra el seguro pensando, esperando no necesitarlo, pero si lo necesitas, ahí está. Y este esquema y este cambio cultural de conservar nuestra información creo que es importante, sobre todo como papás. Claro, en este momento ya se llevó a cabo este registro en todas las escuelas del municipio o es un programa privado? No, arrancamos, arrancamos con la primera entrega en la primaria Margarito Ramírez y se entrega el total de carnets para la matrícula estudiantil. Así se va a hacer llegar a las escuelas públicas de Zapopan y cualquiera puede acceder a través de la página para poderlo imprimir y llenar. O sea, va a ser paulatinamente la entrega, como quien dice. Y bueno, pues Zapopan es un municipio muy grande y aparte tiene muchas escuelas. Va a tardar un poquito esto entonces. Así es, pero por ejemplo, nosotros somos el único municipio que tiene un hospitalito donde gran porcentaje de atención se enfoca a la maternidad, es decir, al nacimiento. Tenemos un promedio de nacimiento en el hospitalito de 3 mil, casi 3 mil niños. También se les va a entregar su carnet. Tenemos un registro de nacimiento, por ejemplo, en Zapopan, alrededor de casi 30 mil niños. También se les va a entregar a la hora que registren a sus niños, se les entrega un carnet para que también puedan conservar su información y así ir cubriendo poco a poco las necesidades. Sin embargo, estará a la mano de cualquiera. Pues están poniendo la muestra, Miguel, porque es un registro vaya importante. Ojalá y se replicara en otros puntos del Estado e incluso del país. No, y además municipio de Los Niños es uno de los... La ciudad de las niñas y los niños, así es. Que tiene Zapopan. Pero, pues, ¿cuántos niños hay en Zapopan? Alrededor de 350 mil en el último censo. ¿Cuándo menos? Más o menos. Porque puede haber muchos más. Y los que nazcan hoy también. También. Así es, cada minuto nace. Así es. No, pues, qué bueno que hagan este trámite y que finalmente todos los ciudadanos participen. Porque es por la propia familia, por la propia persona, lo que genera tener todos esos datos siempre a la mano. Y, bueno, pues, hay que, pues, dar a conocer todo esto porque es un factor muy positivo, una acción de gobierno muy positiva respecto al municipio de Zapopan. Muchísimas gracias, regidora. Al contrario. Y felicidades por estos proyectos. Un gusto, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muy amable. Vamos a una pausa y volvemos.